¡Hola Cibernauta! Estás en el curso de AutoCAD creado por videotutoriales.es Vamos a hacer este dibujo, ya verás que fácil Vamos a repasar la orden rectángulo, círculo, elipse, líneas y recorta Como siempre, venga Primero vamos a hacer el rectángulo de la parte superior Dicen que mide 70 por 20 Herramienta rectángulo y nos dice, precise la primera esquina Clicamos más o menos por aquí Muy bien, ahora en la parte inferior, esquina opuesta Lo más cómodo, arroba, ¿cuánto mide de ancho? 70 Coma, ¿cuánto mide de alto? 20 Intro, ya lo tenemos, ya tenemos el rectángulo principal Muy bien, ahora nos vamos a crear la elipse esta Vamos a utilizar la orden elipse Muy bien, clicamos aquí Nos pide el punto final del eje del elipse El punto final es la parte esta de aquí El punto final lo tiene aquí y el punto inicial lo tiene aquí Vamos a poner aquí Clicamos Dice, ahora el otro punto final del eje ¿A cuánto está? 80, dice aquí, más 10 Está a 90 para abajo Tiramos para abajo, por aquí, como puedes comprobar Y escribo 90 90, ya estoy en esta parte de aquí Muy bien, ahora, distancia del otro eje En realidad nos está preguntando este de aquí De aquí a aquí 70 dividido entre 2 35, pues vamos a escribir 35 Perfecto, ya lo tenemos Ahora vamos a dibujar esta pequeña línea de aquí Dice que está a 10 de esta Fíjate cómo lo vamos a hacer Herramienta, línea Clicamos aquí Ahora quiero utilizar la referencia objeto de este Pues como siempre, encima del control La tecla shift, mantengo apretado Pulso con el botón derecho en medio de pantalla Y le digo desde Desde este punto de aquí Desplázate para abajo Arroba Cero en la equis Horizontalmente Coma y para abajo Dice menos 10 Menos 10 Intro Ya empieza la línea en esta zona de aquí Y la puedo horizontalmente tirar para aquí Déjala caer donde sea Porque la vamos a recortar todo esto Clico por aquí Muy bien, botón derecho Intro Ya tenemos la base hecha Ahora lo que vamos a hacer es recortar toda esta zona Con la herramienta de recorte Esta de aquí Selecciono de derecha a izquierda Para hacer una captura Una selección de captura Clico Muy bien Apreto intro Porque ya no quiero ningún objeto más Y venga a recortar Esto de aquí Lo quitas Esto de aquí Lo quitas Esto de aquí Y esto de aquí Muy bien Apretamos intro Para finalizar la orden Vamos a tirar líneas de aquí Que tiran hasta aquí Pues nada Fácil Si tienes el refer Y todo bien puesto Fíjate que simple que es De aquí A aquí Intro Y ahora Intro para repetir la última orden Y de aquí A aquí Como nos ayuda este programa A dibujar de forma rápida Ahora para finalizar Vamos a dibujar este círculo ¿Qué sabemos de él? Que está en el centro De este rectángulo Y que tiene un radio de 4 Vamos a repasar todo esto Tenemos el rastreo polar activo El rastreo y el polar activo Y el ref en punto medio Muy bien Pues fíjate que simple Círculo Me sitúo por aquí Tiro para arriba Para el rastreo polar de objetos Me sitúo en el punto medio Tiro hacia la derecha Donde coinciden los dos puntos Clico Toma Y tiene 4 de radio Intro Muy bien Hemos terminado Este dibujo De forma muy fácil Gracias a todas las ayudas Que nos ofrece AutoCAD